... Nuestra siguiente invitada es Blanca González, responsable de la gestión del Distrito Digital en la Comunidad Valenciana. Blanca, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Pues para la gente que no sepa exactamente qué significa ese Distrito Digital, explícanoslo Blanca, por favor. Pues el Distrito Digital de la Comunidad Valenciana es una apuesta clara, en este caso, del presidente de la Generalitat, Chimo Puz, por dar un cambio a la economía de toda la Comunidad Valenciana y traer la transformación digital a nuestra comunidad. Está ubicado en este caso el Hub Digital en la antigua Ciudad de la Luz, bueno, la nueva Ciudad de la Luz también, y, bueno, pues tenemos muchas empresas digitales y tecnológicas muy punteras allí para el nuevo desarrollo de la economía digital de la comunidad. Bueno, la Ciudad de la Luz que ha cambiado su panorama totalmente, ¿no? Pues sí, a partir del 1 de julio ya la Comunidad Europea nos ha permitido volver a realizar producciones cinematográficas y estamos poniéndolo justo ahora mismo a punto para esas nuevas producciones y ese nuevo cambio que va a tener la Ciudad de la Luz. ¿Estáis colaborando también con Cruz Roja en la ayuda a refugiados? Sí, ahora mismo están ubicados allí todos los refugiados ucranianos de Alicante, tenemos ahora mismo unos 468 creo que son, y están ubicados en los platos, en algunos de los platos tenemos unos cuantos libres y otros ocupados por los ucranianos, pero vamos, estamos en el proceso, en la transición para poder empezar ya a distribuirlos por otras ubicaciones. Estamos preguntando a todos nuestros invitados, Blanca, ¿cuál es en su opinión el estado de la ciudad? El estado de la ciudad creo que es un... Elche siempre es una ciudad muy viva, una ciudad que está siempre cambiando, ¿no? Y ahora nos lo está demostrando con estas fiestas. Hemos resurgido después de dos años con unas grandes fiestas y sobre todo con que la ciudad está tomando otra vez el pulso a la economía, está otra vez con ganas de hacer cosas. Yo creo que siempre elche somos una ciudad puntera, una ciudad que destaca en toda la comunidad valenciana y lo vamos a seguir siendo. Pues le deseo que pasen unas felices fiestas, lo que nos queda de fiestas, Blanca González, muchas gracias. Pues desearles a todos los islitanos lo mismo, unas grandes fiestas. Un abrazo. Igualmente. Igualmente. Igualmente.